En este mundo nada es seguro Te voy a contar una historia sobre un amor de la vida A la ría, y en la gloria, una sombra negra a ti Yo me retiraba de ella, y ella se acercaba Caballero, caballero, ¿qué estoy haciendo por aquí? Caballero, 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 caballero Eso mismo yo lo vi Cuando un ángel de los blancos La alumbra donar morir Cásate, esposos queridos Cásate, no sientas así La primera hija que te da Le pondrás igual que a mí De los hijos que te dieron Sápanos a vivir en ti Háblale de mi cariño Pa' que se acuerden de mí Sápanos a vivir en ti